Los sábados antes de las elecciones se repite la misma historia. Los sábados antes de las elecciones los periodistas en general nos queremos acomodar y entender qué es lo que va a pasar al día siguiente. Y en Tucumán las reacciones son siempre las mismas. La llamada a un opositor el sábado era la siguiente. ¿Y cómo va mañana? ¿Cómo van a salir las elecciones mañana? Y ahí estamos. Estamos bien, estamos bien. Las encuestas nos dicen que estamos bien. La llamada al oficialismo es muy distinta. Vamos a ganar, vamos a ganar acá, vamos a ganar allá. No nos va a ir tan bien en Concepción. La tenemos bastante bien a la elección en Concepción, pero no la vamos a ganar porque la fórmula de Sánchez Alfaro está bastante fuerte. En Yerbabuena va a ser bastante difícil. En la capital vamos a estar voto a voto hasta las 12 de la noche. En principio no la vamos a ganar, pero vamos a estar voto a voto. Vamos a tener que pelearla y vamos a ganar en la provincia por un amplio margen. Por lo menos dos dígitos a favor. Esta conversación, esta conversación personalmente la he tenido durante, no sé, 15 años. Y no ha fallado nunca. No es que nosotros los periodistas hayamos fallado, sino la certeza de quienes iban a ganar la tenían y quienes iban a perder disimulaban lo mejor que podían. Lo que iba a ser el resultado del día siguiente. Es decir, a la oposición le sigue faltando la vocación, la vocación de triunfo. La vocación de decir quiero ganar los comicios y tener la intencionalidad clara de que quieren tener el poder. Cosa que no le pasa al peronismo y que queda demostrado a partir de los resultados que se van produciendo cuando se van dando las elecciones. Por supuesto que tampoco podemos desconocer que quien ganó fue la plata y la estructura. Y quien perdió fue la política y la vocación de servicio. Dos hechos que van quedando a un costado en función del que pone más dinero. Por supuesto que hay excepciones. O habrá muchas excepciones. Pero podríamos citar una, por ejemplo, la del sindicalista René Ramírez, quien no supo aprovechar ni la estructura ni aprovechar los dineros que contó para ganar. El gremialismo, de alguna manera, le cuesta todo el proceso electoral. Y también, así como el gremialismo son uno de los factores de derrota en distintas circunstancias, también las redes sociales, que solamente han servido para instalar candidatos y no para ganar. Justamente dentro del gremialismo es una de las bancas que se está discutiendo dentro de la capital con el ex juez Pedicone y el dirigente gremial, que a su vez es el directivo de la Caja Ledesma. Hay una discusión. Muchos de los oficialistas reconocen una buena elección, o por lo menos que estaría ganándole a Ledesma. Sin embargo, la discusión es por las distintas mesas que se van cayendo y que no van siendo directamente valederas a lo largo que va transcurriendo el escrutinio. Y acá hay que hacer un signo de pregunta, porque la Junta Electoral corre un riesgo en esta discusión si es que no se abren todas las urnas o si es que no queda todo abierto, porque todavía no están curadas las heridas entre el ex juez Pedicone y el presidente de la Corte, Daniel Leiva, quien, ya sabemos, ya conocemos la historia, tuvo verdaderos conflictos y verdaderos enfrentamientos con el ex juez Pedicone. El sábado comienza una nueva elección. Todavía no ha terminado, todavía no ha finalizado la elección provincial y ya comienza una nueva elección. Una nueva elección donde tanto oficialistas como opositores van a tener que empezar a definir quiénes son los candidatos para los comicios para las PASO que se van a desarrollar en agosto. Manzur está entusiasmado, Manzur sigue peleando y buscando presentar su precandidatura a presidente de la Nación. Para ellos se apoyan los gobernadores, para ellos se apoyan los sindicalistas, para ellos se apoyan los amigos de embajadores, para ellos se apoyan los amigos científicos y está tratando de llegar, y va a pelear toda esta semana para llegar con una precandidatura a presidente de la Nación. Para eso se diferencia de los otros candidatos diciendo que él es el verdadero candidato federal. De alguna manera es el candidato provincial, es el candidato o quiere aparecer como el candidato de los gobernadores. Y Manzur en la intimidad dijo una frase que llama la atención. Manzur siempre ha tenido esa posición cancilleresca, si se quiere, en la cual no quiere discutir ni pelear con nadie, al contrario, al contrario, prefiere mostrar su sonrisa en todo momento y no entrar en la discusión. Sin embargo, ha dicho, me viven llamando, me viven llamando cuando aparece la gripe A, me llaman cuando me necesitan como jefe de gabinete, pero cuando puede haber beneficios no me llaman. Y esta es la hora en la que debería yo jugar mi carta como precandidato a presidente. Sin embargo, eso significaría de alguna manera tomar una posición enfrentada, tanto con Cristina y con Alberto, cosa que no se lo ve a Manzur muy decidido, por lo menos en forma directa. Y después, Manzur y Jaldo van a tener que hacer la lista de candidatos. Hasta ahora, los que suenan siguen como posibles miembros de la lista para elegir a los candidatos a diputado nacional por el oficialismo son el actual diputado nacional, Carlos Cisnero, Gladys Medina y, por qué no, también Leito. Y aparece entre los nombres que van dando vuelta Pablo Yedlin, porque Pablo Yedlin está en un verdadero conflicto, un conflicto absolutamente inesperado para él, porque Manzur podría pedirle la banca a senador de la nación, ya que Manzur es el senador suplente. Y Yedlin, de alguna manera, no estaría dispuesto a dársela. Las elecciones de Tucumán no han terminado, las elecciones de Tucumán todavía no tienen el veredicto final de la Junta Electoral. Y, sin embargo, hay discusiones en la calle de distintos tipos, pero habría que pensar las razones reales por las cuales usted ha votado. ¿Por qué usted votó a quien fuere, a Jaldo o a Sánchez? ¿Por empatía? ¿Porque Jaldo es un buen contador? ¿Porque Jaldo es empresario? ¿Porque Jaldo es peronista? ¿Por qué la votó a Chala? ¿Por su peronismo? ¿Por su actividad durante la pandemia? ¿Porque es médica? ¿Porque la atendió en la maternidad? ¿Porque la considera? ¿Porque tienen empatía usted y ella? Y así sucesivamente con cada uno de los candidatos. ¿Sabemos las razones reales por las cuales se votó? Porque es muy fácil decir, como yo lo dije recién, se votó por la plata, se votó por la estructura, se votó por distintas cuestiones que hacen a la síntesis de la política. Pero la verdad, ¿por qué usted votó a tal o cual persona, a tal o cual intendente, a tal o cual legislador? Y eso, tal vez sería bueno que se dilucide. Anna Arendt decía que la esencia de la política es la libertad. Y ustedes han ejercido esa libertad. Creer que el otro es menos, creer que el otro no es igual, eso es antipolítica. Por eso lo importante sería entender realmente por qué cada uno de ustedes ha elegido. Y los que han sido elegidos deberían encontrar el sentido para dar las respuestas en lo que queda. Si no lo encuentran al sentido, si no pueden entender por qué han sido votados o por qué han salido elegidos y solo les ha servido para ganar, la verdad es que las elecciones no han tenido el sentido correcto. oficien este programa.